hello amigos bienvenidos a un nuevo video a mi canal mi nombre es Bexy para las personas que no me conocen hoy les traemos un nuevo video que andamos ya en la trabajacion de la limpieza porque acuerdense que si no limpiamos nosotros nadie mas va a venir limpiar y aprovechando que ahorita pues no tengo que hacer digamos mucho en la cocina preferi venirme para el cuarto para poder acomodar todo el desorden que tenemos por aca no se si se va a mirar bien porque no tengo la luz encendida pero dejenme ya vamos a encender la luz para que se mire un poco mas y estoy tratando de ver como voy a acomodar aqui en el cuarto porque ah como les digo que se echan de inventar no? dejenme esta ahi este ahorita por aca no es tiempo de invierno sino que tiempo de verano el calor esta super fuerte esta super fuerte ahorita el dia de hora esta a 97 grados osea que es algo calientisimo y este por aca en el cuarto por aca en el cuarto pues hemos puesto un airecito de esta ventana porque porque esta trailer no tiene como como el aire digamos este no tiene como un aire grande incluido donde donde pueda helar digamos todo lo que es la casa y este pues necesitamos como un airecito aqui en el cuarto y este airecito miren es chiquito es chiquito y aqui lo hemos tenido que poner asi y pegar esta carton para que pues este podamos este no aguantar mucho calor dejemos de ver si puedo comer el celular y pues por eso tiene que estar ese airecito ahi pero ahorita tengo un desorden aca de la ropa dejenme enciendo la luz y saco la la basura de aca les digo que esto de me da depresion 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 cuando tengo que limpiar todo aquel cuarto pero esto hay que hacerlo siempre para tener que la casa este limpia este de 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 ganas porque no nos queda dios mas que limpiar y mantener limpiazito por venga voy a acomodar estos capones fíjense que tengo este problema con estos capones que no se como acomodarlos ay ahi se mira un poco no se como acomodarlos porque como pusimos el aire ahi estos dos de capones que los tenia ahi pero no se donde acomodarlos estos estoy mirando que a lo mejor uno de estos lo voy a subir encima de ese otro aunque quede un poco alto pero pues bueno es lo que hay miren esta me la compre aquel dia dice mi esposo yo no se porque te compras esto dice si ni te va a cubrir esto pero pues yo no lo necesito para yo ni lo que para el agua porque ahorita como ha costado de que venga el de que llegara el como se dice el verano este hubiera muchos dias que estuvo que estuvo lloviendo y pues ni como no tenia una sombrilla y tenia que ir a recoger a mi en la escuela y todo eso por eso opte por comprar la sombrilla y despues pues no lo pierdo nada verdad pero como les digo miren esta todo chueco ya y lo malo es que yo no se vea como dice y lo vamos a buscar a uno por todos pero mi esposo el a veces que es un poco desordenado que que a veces yo le acomodo las cosas le las acomodo bien segun segun yo para que le quede mucho mas espacio y el saco una cosa y deja diez tiradas asi que hacer y pues asi me cubre como como mucho espacio este para poder estarle acomodando las cosas pero de igual forma trato de de acomodarsela lo mejor que pueda y tengo que acomodarlas recuerdo la cama de los niños porque toda la cama de abajo la tengo llenisima pero llenisima de ropa tambien y tenemos que acomodar eso asi que vamos a tratar de avanzar si ves que se puede y me voy a ir tratando a ver donde estoy acomodando el celular para poder ir avanzando y que no no vamos a avanzar nunca fíjense que un cajoncito si me queda bien uno si pero el otro no miren ese si me queda bien digamos ahi pero a este otro le tengo que buscar porque yo no me y pues pienso que si ese es el de mi esposo ese creo que lo voy a salir para allá porque ese es el del niño y se me va a hacer mas facil porque el va a poder alcanzar sus cosas ahi y eso que les digo solo relajo donde donde tiene los los calcetines tiene los shorts y según yo se los voy a acomodar voy a acomodaditos para que no no tengamos ahi como el problema de que ande una roja y y pues ahorita tengo tambien muchos no se dice mucho ganchos que acomodar zapatos boluches de todo de todo de todo mmm vamos a ver dejidme vamos a acomodar el celular por aca para porque tengo que acomodar esto de esta cama de aca arriba miren esta de aca fue un cangurito que le compramos al bebe y es lo que le digo a aca por ejemplo esta aca esta aca ya de afuera porque entre menos espacio me cubran mucho que mejor porque si tengo muchas cosas digamos aca y todo esto ustedes ya se imaginaran el numero especial asi que por eso asi que por eso vamos a tratar de ir avanzando lo que sirve lo que no sirve y lo demás hay que tirar entre mas espacio tengamos mucho que mejor vamos a ver esta la esta 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 para aca esta y la Pero, voy a tener que pasar la cama un poquito y para acá, para poder ir a comer. Que me ayude porque, yo que, y el zapato ahí está para tirar para arriba, y con los mismos un poco sale uno. Ay, se está moviendo el zapato. Que anda haciendo una bella niña? Que anda haciendo una bella niña? Que tengo, vamos a ponerle, déjenme, quiero ver. No sé si ponerle las cobijitas de ellos. Esta es la de patria. Para tratar de acomodar, la cobijita de él. Y esto me cuesta, y esto de, de poder acomodarle la, la cama. Me cuesta mas aparte que, que tenía según yo, un banquito para, para poder subirme y alcanzar bien. Acomodar de aquí todo, pero, ay, se me quebró. Y hoy no tengo que subirme. Ok. Miren, ya terminé con la camita de aire. Ya quedo bien acomodada. Ya le puse su almohada y le puse la cobija. Ya le puse la otra. Y, ahorita tenemos un pequeño problema con la camila Emily. Que, tenemos que sacar toda esta ropa rapidito. Ah, bueno, esta es cobija. Tengo que sacar toda la ropa de ahí. Porque toda esa ropa limpia. Pero, ahorita me pongo en chinga en chinga a arreglarla. Y, ahorita les voy a seguir mostrando, ya que la tenga arreglada. Para que, la vean como quedó. Bueno amigos, vamos avanzando ya. Ya arreglé la cama de la Emily. Me costó un poquito, pero miren. Ya quedó ordenadita. El mueble que tenía por acá lo quité. Lo puse allá. Acomodé un poco la ropa del, del closet. Vamos a poner esta cobijita así. La cobijita ahí. Y, pues vamos a seguir, este... Acomodando. Ahorita vamos a ir porque necesito ir a... ¿Cómo se dice? A limpiar el baño. Miren. Y una cosa. Ay, no me siento bien cansada. Pero, ya avanzamos un poco. Está fuerte el calor. Pero, gracias a Dios vamos avanzando. Ya lo que miraba imposible. Que era ahí el cuarto. Este... Ya avanzamos bastantito. Miren. Todos los zapatos. El cajoncito que les dije allá lo puse. El que está allá arriba. Ese lo puse para ahí. Para que... Este... No me... ¿Cómo se dice? Ay... No me cubriera... Mucho espacio. Espérenme. Que según yo... Según yo. Enseñar la mano. Me voy a abrir su camisa. Me puse. Y... No se lo puse. 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 Eso ya lo tenemos que ir bien. Ya lo vamos a ir a bañar ahorita. Ahorita les sigo mostrando. Y pues bueno. Miren. Ya... Por fin. Ya terminé de acomodar. Y... Ahorita lo único que voy a... Que voy a hacer es... Lavar el baño. Lavar el baño para... Poder irme a bañar. Y meter a bañar al niño. Y seguir... Sería como terminar de limpiar primero. Para... Después bañarme yo. Y ponerme a cocinar. Porque... Ay... Ando mucha sed. Mmm... Pero... Voy a buscar primero mi ropa. La que me voy a poner yo. Para... No voy a irme a meter a bañar. Porque... Vamos a ver que camisa me pongo. Ay... Ay... Me cae mal que hay ropa que se destraba de aquí. De esto del closet. Pero de acá... Tengo toda la ropa. Pero creo que me voy a poner esta camisa. Esta camisa me voy a poner. Me voy a poner esta camisa. Y... Me voy a poner este short. Y... Vamos a ver. Por acá están los... Los prohibidos. Y... Nos vamos a poner... Ese color. Y... Vamos a ver. Vamos a poner esto. Esto para mí. Al niño le vamos a poner esta azulita. Y le vamos a buscar unos calcetines. Aunque no se creen con... No sé si ponerle estos blancos. O buscarle otro. Bueno... Al siempre... Si me decidí por estos blancos. Porque... No sé. Yo le voy a poner una camisita blanca. Pero esta azulita como que está un poco más fresca. Pero... Mientras él está jugando aquí en la cama. Vamos a... Bueno... A barrer el vano. Ya lo... Ya lo limpie. Pero... Tienen... Ya está limpio todo. Todo tengo limpio ya. Nada más me hace falta barrer. Barrer. Poner los... Los tapetes limpios. Y... Ya está listo. Una... ¿Ah? Un Parece... Un poco másh Ya está listo. A muted, enotar de menos. Y de장님 que a pesar de que me levantaba un poco tarde me ha abundado digamos. la limpieza porque el cuarto lo tenía me daba depresión porque estás de fin de semana largo no no me puse a hacer nada, miren si no es mentira, un solo tiradero y en la cocina también un montón de cosas tiradas pero bueno hay que limpiar porque si nosotros no limpiamos pues nadie va a venir a limpiar por nosotros y vamos a ver, venía por el fabuloso el de este palpizo pero que lo he hecho o aquí tengo un poquito, tengo un poquito, un bote, este vamos a utilizar para el baño no se me va a terminar cayendo porque si no ya volvimos es que no me gusta nada que me acompañar o de arriba para abajo aunque a veces me sale mucho que mejor porque si no ahí me toca que no lo acomoda es lo que les digo, o sea ahí quedó patas para arriba pero bueno, déjenme, le doy una media trapeadita a mi baño y les muestro como queda y pues bueno amigos, seguimos con la limpieza ya casi ando terminando de limpiar ya ando recogiendo la basura más me toca que mapear y pues digamos no es toda la limpieza pero mañana voy a continuar con lo que me hace falta porque también tengo que irme a bañar, tengo que bañar niño tengo que cocinar tengo que hacer muchas cosas todavía y no pienso andar toda chacualosa todavía acá pero bueno espero les haya gustado el video no olviden suscribirse, darle like ya saben que aquí este video se trata de motivarnos siempre a limpiar como ustedes saben las que somos amas de casa que tenemos que pasar en la casa y pues aunque no queramos tenemos que limpiar, mantener limpiecito por los niños y pues bueno nos vemos en un próximo video bendiciones a todos chao